De acuerdo con el director de la PNC, Howard Cotto, en el pasado año 2017 se cometieron 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, por lo que se cerró con la cantidad de 3.954 asesinatos. De los 3.954, 470 corresponden a mujeres, es decir, el 11.9%. Durante el año 2017, el mes que más homicidios tuvo fue el mes de octubre, que cerró con 452 homicidios, y el que menos tuvo fue febrero, que cerró con 241 homicidios. Los casos de extorsión, hurto y robo de vehículos fueron los más denunciados por los salvadoreños. El sistema 911 recibió 5.7 millones de llamadas. Se registraron 1.405 o 1.405 casos de extorsión, el año pasado habíamos tenido 2.183. En cuanto a hurto de vehículos, este año tuvimos 1.200 casos. La corporación policial sufrió la pérdida de 46 de sus miembros a manos de grupos criminales. Compañeros policías perdieron la vida, 5 supernumerarios y un administrativo, 46 en total. De parte de la Fuerza Armada fallecieron este año un total de 24 integrantes. En materia de investigación, hemos resuelto de forma total 21 de estos casos, con una cantidad de 60 detenidos. Asimismo, la PNC dio un duro golpe a las pandillas, contra los que hubieron 533 intercambios de disparos. Un total de 1.969 operativos, impactando 228 estructuras de pandillas y desarticulando 49 diferentes bandas de crimen organizadas. También se incautó 7.973.53 kilogramos de droga, con un valor económico de 193.1 millones de dólares. De esos, 700 o 7.218 kilos son de cocaína y 742 son de marihuana. En el 2017 detuvimos a 2.390 personas por delitos relativos a la droga. El último caso que conmocionó a la PNC fue en el que se vieron involucrados elementos del grupo de reacción policial. Estamos tratando de ubicar a nuestra compañera, que es sin duda una prioridad. Ninguna información que tenga que ver con que el hecho hubiera sido cometido adentro del grupo de reacción policial o que haya complicidad de mandos policiales para encubrir o para realizar acciones delictivas dentro de este grupo, se ha confirmado ni hay elementos. Con imágenes de Francisco Castillo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.